¿Se va a conmover que tu intento de robo frustrado fue porque querías ver a tu hijo con un regalo? No, pero bueno, yo no estoy pidiendo que se conmueva a nadie. No, pues yo te digo, a ver, porque es un argumento... Yo lo que hice... Yo preferiría que me diga como argumento, estaba cinguita y quería apretar a un tipo y necesitaba apretar. A que me diga que era por tu hijo, porque ahí tiene razón la mamá. Yo te pido por favor no metas un chiquito de cuatro años. Está bien, pero usted me está diciendo una cosa. ¿Por qué yo tengo que decir eso si eso es mentira? ¿Por qué tengo que decir que yo fui a robar porque quería plata o porque tenía ganas de robar o porque quería plata para cualquier cosa? Yo creo que vivís de eso. Yo no vivo de eso. ¿Qué otro laburo tenés? Yo trabajo en una panadería, hasta hace poco trabajaba en una panadería. Trabajé en una vidrería. Siempre en negro. En la vidrería, digo, ¿y se echaron de la panadería? No, de la panadería me tuve que ir porque en este momento no tengo mi moto para trabajar y por bueno, por como están las cosas. Perdón, hasta el día, hasta este momento tenías tu moto. Sí, a los tres días me la secuestraron por andar sin registro. A dos cuadras en mi casa. Sí, tenés registro. Sí, pero en ese momento no lo tenía, lo había dejado en mi casa. ¿Y la panadería que hace el reparto? Sí. Llego, traigo plata en la panadería, me mandan a comprar la harina, voy, deposito la plata en la harinera, después la harinera manda la harina para la panadería, esas cosas. O sea que eso es un tipo de confianza en la panadería. Yo en todos los lugares que me dieron una entrada para dormir, para vivir, para trabajar o para comer, jamás le saqué nada a nadie. Jamás puede decir que yo le saqué un celular, que le saqué una cadenita, que le saqué a nadie. ¿Vos dormías en la panadería? Sí, he llegado a dormir en la panadería, muchas están en la calle, he llegado a dormir. ¿Ahora? ¿Estabas viviendo en la panadería? No, en mi casa. ¿Cuál es tu casa? No me diga la dirección, pero digo dónde... La que conocen todos. Es una casa que todo el mundo conoce. Sí, por esto que la conocen todos. ¿Y ahí que pagás alquiler, te dan un lugar gratis? No, pagamos alquiler. ¿Pagamos que mucha gente es? Sí. ¿Una especie de albergue, digamos? No, eso como un conventillo, vecindad, como le quieran decir. ¿Vos...?